Hola, soy Elianud y parece ser que ha salido el trailer de Fine Night at Freddy's 3 Poco después de que subiese el primer video de Fine Night at Freddy's En Fine Night at Freddy's 1 y en la noche 1 Y ya no se ha salido el 3, vamos que para esta serie voy a estar mil años Porque pasarme el primero, el segundo, luego el tercero Y luego el fanmate del tercero y algunos otros fanmates que han hecho Porque quiero subir de todo de este juego Y bueno, os dejo con el trailer porque el he visto y está bastante épico Quiero jugarlo Y también podéis votar en Steam para animar a que salga Esto también lo estoy haciendo con otro juego que también estoy esperando que salga Que se llaman Nuevos Pero es que os lo voy a dejar también porque está bastante guapo Y quiero que salga ya Así que os lo dejo y lo tenéis que ver, eh Os dejo con el trailer Los dejo con el trailer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.